capítulo 6 la cripta es lo que durante un momento anton permaneció de pie indeciso debía seguirlo al interior de la cripta quien le decía que no era una trampa por otro lado no había sido siempre el vampiro sincero con él y no era mucho más peligroso estar allí solo en medio de la noche y en el cementerio si por ejemplo volviera en ese momento uno de los vampiros no en cualquier caso era mejor confiar en roide roideiger que conocía a todos los peligros del cementerio y bajar anton metió sus piernas en el agujero y resbaló lentamente hacia abajo al principio era una sensación excitante deslizarse así en el interior de la tierra pero cuando ya solo su cabeza y su brazo asomaban fuera del agujero y tenían que decidirse a saltar se sintió incómodo qué ocurriría si el pozo era mucho más profundo podría volver arriba alguna vez pero entonces oyó muy cerca la voz del vampiro salta anton y se dejó caer aterrizó sobre una plataforma por encima de él todavía al alcance de sus manos se encontraba el agujero de entrada se puso de puntillas y colocó la piedra sobre el agujero ahora estaba completamente oscuro a su alrededor y no vio nada hasta que los ojos se acostumbraron lo suficiente a la oscuridad como para poder reconocer los escalones que conducían al interior de la cría un débil resplandor subía hasta él y olía a pudredumbre y amor estás ahí exclamó anton con voz temerosa si ven respondió el vampiro con pasos inger inseguros anton fue hacia abajo escalón por escalón hasta llegar de repente a una gruta ruta era una habitación baja solo iluminaba débilmente por la delgada vela que estaba encendida en un nicho junto a la entrada a excepción de los ataúdes apoyados en las paredes estaba completamente vacía encima del primer ataúd estaba de pie al pequeño vampiro mirando de frente a anton con una resplandeciente sonrisa bienvenido a la cripta slutter stay exclamó y preguntó orgulloso bueno qué dices ahora yo dijo anton quedándose cortado podía acaso confesar que encontraba horrible la cripta y que temía asfixiarse debido al repugnante olor un sitio estupendo no te parece dijo entusiasmado el vampiro porque es lo trastein preguntó anton con voz débil porque informó el vampiro este es el último retiro de la familia pons lo trastein tú también te llamas lo trastein preguntó anton efectivamente soy rudiger bons lo trastein por favor al decir esto una ridícula reverencia durante la cual anton vio su delgado y rugoso cuello y ahora exclamó el pequeño vampiro saltando desde el lugar en donde estaba voy a enseñarte los ataúdes tomó la vela tomó a anton del brazo y entró con él a la cripta la trémula luz de la vela arrojaba fantasmagólicas sombras que bailaban en la pared anton asintió anton sintió que se le secaba la boca aquí puedes ver el ataúd de mi querida abuela declaró el vampiro de pie ante el ataúd grande y adornado con muchas tallas en la madera sabín von slottersen la horrible la horrible preguntó anton bueno eso fue antiguamente lo tranquilizó el vampiro al fin y al cabo ella fue el primer vampiro de la familia y tenía que adquirir fama en todas partes antes observó el ataúd con espanto que podría yacer allí dentro durante el día y este dijo el vampiro al lado del siguiente ataúd este virgen mi abuelo sabín naturalmente lo mordió a él primero y así él la siguió muy pronto y pudo protegerla enérgicamente en sus salidas nocturnas se llamaba entonces pingel el tétrico añadió riéndose para sí tuvo también el que adquirir fama pregunto anton no respondió el vampiro pero siempre tenía un hambre tremenda anton sintió que la recordó que la que le corría un escalofrío por la espalda y de quién es este preguntó rápidamente señalando el tercer ataúd este es el de mi padre aclaró el vampiro ludwin von slotterstein el terrible el hijo mayor de sabid y wilhelm von slotterstein junto a él yace mi madre y delgar la sedienta mi padre naturalmente ya era vampiro cuando se casaron mi madre ciertamente no sabía nada solo estando ya en el castillo de slotterstein no siguió hablando sino que hizo una mueca y castañeo sus dientes sí y este continuó es mi ataúd puedes incluso meterte en él no gracias murmuró anton mejor no porque no exclamó el vampiro apresurándose a levantar la tapa el interior del ataúd estaba revestido de terciopelo negro que en ciertos sitios parecía ya bastante gastado en la cabecera había un pequeño almohadón negro sobre el cual descubrió anton sus dos libros eso es todo preguntó decepcionado porque exclamó el vampiro bueno dijo anton yo me lo había imaginado algo más confortable más confortable preguntó el vampiro poniendo una cara sorprendido como quizá algo más espacioso tartamudeo antón que sintió que había dicho algo malo más espacioso exclamó indignado el vampiro acaso no hay sitio más que suficiente incluso queda espacio para ti si nos apretamos un poco al decir esto se metió en el ataúd puso los libros a un lado y se estiró cómodamente lo ves exclamó todavía hay sitio para ti es cierto murmuró anton no hubiera pensado en absoluto que fuera tan no tienes que pensar exclamó impaciente el vampiro sino meterte en él yo anton dijo anton acercándose al siguiente ataúd llevo todo el tiempo preguntándome a quién perciende será este bonito ataúd el vampiro levantó la cabeza y gruñó a mi hermana pequeña pero ven de una vez y el de allá atrás exclamó confundido anton nunca jamás se metería con rudiger en el ataúd ese es el de mi hermano dijo el vampiro rechinando los dientes lumpy bones lotterstein el fuerte y cómo se llama tu hermana anton intentó una vez más desviar la atención en ese momento yo una suave llamada que parecía venir de uno de los ataúdes se quedó rígido de espanto no estaba solo en la crista le había mentido rodiger pero también en el rostro del vampiro se reflejaba la sorpresa y el miedo susurró mientras salía ágilmente del ataúd eso no puede significar nada bueno tienes que esconderte esconderme exclamó asustado antes donde el vampiro señaló un ataúd cuya tapa aún estaba abierta entonces volvieron a llamar pero esta vez escuchó más alto y con más fuerza y ahora pudieron reconocer claramente de que el ataúd venían los golpes tía dorothy exclamó asustado el vampiro su rostro parecía de repente aún más blanco y sus dientes castañaban como si estuvieran escalofríos rápido a mi ataúd exclamó si día si tía dorothy te encuentra aquí estás perdido a anton se le había metido de tal modo el miedo en el cuerpo que se dejó arrastrar inconscientemente al ataúd y se metió dentro y sin chistar le recomendó encarecidamente al vampiro antes de cerrar la tapa entonces anton se encontró solo una oscuridad como boca de lobo lo rodeaba y olía tan repugnantemente que casi se ponía malo procedente de la crista oyó la voz del vampiro ya voy tía dorothy una tapa de ataúd chirrió y entonces estalló un griterío ensordecedor qué infamia aulló una estridente voz femenina me dejáis morirme de hambre aquí dentro 10 minutos más y me hubiera muerto de debilidad pero tía dorothy dijo el vampiro porque no has abierto tú mismo a la etapa porque refunfuñó porque estoy tan agotada que apenas podía llamar además me había desmayado de hambre por los ruidos que siguieron reconoció anton que la tía se levantaba del ataúd ay qué divina estoy se quejó si al menos tuviera algo que comer pero qué es esto exclamó con la voz de pronto completamente cambiada huelo sangre humana a anton se le paró el corazón si ella lo encontraba allí pero tía dijo el vampiro eso es completamente imposible debes de estar equivocada yo nunca me equivoco declaró la tía en cualquier caso también podría venir de afuera quizá está paseando un hombre con su perro en este momento dijo el vampiro de todas formas apresúrate antes de que se vaya tienes razón exclamó excitada la tía si no me doy prisas se habrá marchado anton o yo como se precipitaba escaleras arriba y echaba la piedra a un lado después todo quedó en silencio anton contuvo la respiración y escuchó atentamente se habrá ido también rudiger pero entonces soy yo leves pasos escaleras abajo e inmediatamente levantaron la tapa de la tauta hola dijo el vampiro riendo irónicamente anton levantó la cabeza y preguntó cauteloso se ha marchado claro se río el vampiro está buscando al hombre del perro en ton anton se había sentado en el borde del ataúd se sentía muerto de cansancio no tienes una pinta especialmente animada dijo el vampiro quiero irme a casa murmuró anton a casa exclamó el vampiro pero si la noche acaba de empezar anton solo negó en silencio con la cabeza está bien si quieres gruñó el vampiro podemos volar de vuelta pero no olvides tus libros apenas 10 minutos después anton estaba echado en su cama miró una vez más a la ventana que había cerrado al entrar tras que la noche se veía negra y extraña después cerró los ojos y se durmió